¡Suscríbete! De todo lo que amerita De NCP Y no olviden de dejar Esa meter likes Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Soy un camarón Soy un puto camarón Ay, 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 ay Hasta que lo enfermo Básicamente el día de hoy les traigo uno de los mejores servidores Que he encontrado hasta el momento Es uno de los servidores que el día de ayer sale una versión Y otra vez este servidor A las 2 o 3 horitas Ya estaba actualizado Pero no es el servidor del día de ayer Sino que es otro nuevo servidor Que como podríamos ver acá nosotros simplemente Si ustedes no saben cómo agregar un servidor Es súper fácil chicos Simplemente se tienen que ir a jugar Amigos Y acá podríamos ver nosotros una consolita Entonces acá nosotros le damos Y para agregar ese servidor pues le damos al IP Pero yo ya la tengo por acá Acá podríamos ver Y este servidor es un servidor El cual tiene la modalidad de GTA o San Andreas GTA 5, GTA San Andreas Tiene esta modalidad Ojo ¿Cuál es la modalidad? Pues la modalidad es de que tú te puedes matar No necesitas ningún paquete de texturas Nada, absolutamente nada ¿Por qué? Porque es puro Minecraft Entonces tú te puedes matar con otra persona En tu casa, en la calle Puedes obtener su dinero Que los dineros son las manzanas de oro Que tú puedes comprar viviendas con manzanas de oro Puedes comprar un terreno, una casa Llamas, animales Para tenerlos en tu casa Caballos y un montón de cosas Con estas coins Con estas monedas Que serían las manzanas de oro Entonces básicamente la IP sería EMP Igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla EMP.NCP.ME Por port lo dejamos por defecto Porque siempre todos los ports que son así Pues se tienen que dejar por defecto Para que vayan mucho pero mucho mejor Estos nuevos ports Para que como son Son servidores oficiales Pues entonces no se necesita De absolutamente una extensión O no se necesita un port adicional Porque es un servidor oficial Entonces lamentablemente a mí No sé por qué Por algún extraño motivo No me deja entrar a servidores Desde el día de ayer No sé si será porque no actualicé la versión Pero podríamos ver de que está En la 1.0.7 Yo estoy en la 1.0.6 El día de ayer yo entré Se actualizó Ya no me dejó entrar Lo más posible es porque Porque no esté Yo no esté actualizado Pero el servidor tiene un montón de capacidad Tiene como para casi 2.000 personas Entonces eso está súper genial Porque tiene una gran capacidad Para muchísimas Muchísimas personas No tiene nomás 100 200 300 No que tiene un montón de capacidad Lo único Es de que este servidor Si tú te quedas en la 1.1 En la 1.4 Pues no vas a poder jugar Así como yo me quedé en la 1.4 Yo estoy a Ya tendría que estar en la 1.7 Pero el día de hoy voy a actualizar Esta versión Entonces por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye